¿Qué pasa gente? Estamos viendo un nuevo vídeo, ¿vale? En un juego Que es nuevo Nuevo, nuevo, lo que nuevo Nuevo no es Este era un año de dos, me cago en todo, ¿ves? Algunos ciudadanos De la vida De la vida, ¿eh? ¿Vale? Estamos viendo un juego que se llama Balloons T.D. Battles, ¿vale? B, T, D, E, Battles Y como veis, ¿vale? Estoy un poco Forrado lo que viene a ser Aquí en el juego De la vida Llevo un tiempo jugando ya Y como que me he chetado, ¿no? Digo yo Me parece Y me compré la versión chetada Que, mira lo que hay aquí Uy, que alegría, balanza y R3 ¿Vale? Que ahora haré una partida privada Para veréis todas las opciones que hay ¿Vale? Y todo eso Si no, os enseño más Más que nada los personajes O algo así ¿Vale? Bueno, os lo voy a enseñar Cada vídeo Para Uy, el tono Que es el juego Lo flipas tú Vale, a ver No sé si me estará escuchando bien Me parece que sí Si no, pues, ¿vale? Me da igual Vale, pilla la partida Menos mal que si no Me dejaré en todo yo ya El pavo este también Está forradillo Menos que yo, claro Porque yo soy un chetado de la vida Pero Uy, vaya mierda ¿Qué nos da? Cambia tú Pues Cambia Cambias, ¿eh? Le das a cambiar Buena gente Battle Park El cobra no me gusta nada Más que nada porque la gente Murra 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 Un verco Uf, vaya mierda Más gorda Tiene que ahora listo Crack Que no Oh Que se ha pirado el cerdo este Ah, pues, gano yo Mira, moriditas pa' mi Ya ves tú Ganándome das gratis, chavales ¿Por qué? Porque la gente se va a brincar Y no quiere jugar A cosas que no va a ganar Porque yo soy el red No está en contenedores Y en este juego Se pueden jugar dos Si puedes hacer una partida privada Invitar a tus amigos Tal y cual ¿Vale? Perdóname por la voz Pero es que estoy con la voz Con la grancula Aparte que tengo gripe O algo así, no sé A ver On the lookout Venga, chacho Busca a ti A ver He tirado pa' atrás Porque no suele buscar Uf, es que soy 1668 A ver Venga, chacho Un juego Fui Venga In the lookout In the lookout Uf, qué mierda Alegría A ver Uf, este pavo es pobre Esto no va a quedar repetido Un nuevo Uf Fui, mierda Cambia tú Por favor No le des a listo Porque entonces lo voy a tener que dar Yo me voy a dejar En todo Vale Venga Pasa, chacho Uf 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 Este mapa No está mal Que no me gusta El del taladro Uf A ver Como lo tengo Que decir Bueno, mira Esto está bastante bien La verdad Venga 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 Pisao de la vida Que es ya Hostia Que se vuelve a tirar Un puño En todos los dientes Pues volvemos a ganar Chicos Es que estamos en realidad Somos unos cracks Claro A ver Que empecéis a darle Tío Ya Porque me estoy cansando Tío Me estoy cansando Ay Para mí que estoy muy muerto Ya Uf Rápido Este Este Si me quiere Uf A este pobre también Tío ¿A qué es el de antes? Swap En el barrio No Le mola Los cobra A él Y eso Pues no Porque te van Robando vida Y eso O este Mola Pero ¿Cómo que no? Mierda Es el mismo Chacho El del boomerang Me da un poco de asco Pero bueno No pasa nada Es barato Vale Como veis El juego es esto Vale Voy a dejar Eso ahí arriba Para que podáis verlo Aquí un maguito A ver Si se van cargando Las tropas que vienen por aquí Los globillos No lo voy a mejorar todavía Porque voy a esperar Me voy a ahorrar un poco Y vais a A ver Voy a poner esto Aquí Para que si viene un chacho Os ponemos mate Vale A ver El que llegue a 3000 O 5000 Ahí 5000 Ahora mismo estamos En un tipo de partidas Vale Uf Pero porque Estamos en un tipo de partidas Vale Que lo que hace es El dinero Con el dinero Con el dinero que comienzas Te lo doblas Y el dinero Aquí abajo Dándole a los globos estos Pues Estos globos Si tú Te casas encima Te quita dinero a ti Y te da dinero del verde Que es lo que ganas Cada 6 segundos Vale Eso No sé si lo habéis entendido Pero bueno A ver Vamos a poner El de fuego Uf Es verdad que Polf Fénix Chachos A ver Vamos a poner esto Y vamos a apuntarlo aquí Esta es una de las únicas tropas Vale No es que hay dos O así Que Tú apuntas a donde disparan O sea A mí No me gusta mucho Pero Esta tropa es que es muy potente Tiene el power En la sangre Chachos Espléndide Aguar 54 Pues muy bien Ahora buenas tardes Tengo la conexión En el culo Venga Porque ya vamos 6 minutos Y no Hemos hecho el mismo partido No puedes ir Conéctate Dime que has hecho algo malo Vale Sí, sí Vieron mal Vieron mal A ver El que molaba era este ¿No? Ah no Era el otro 6.000 pavos Vale ¿De cuánto? 7.000 Es un mojón Es Vale Más caros Porque Tienen la ulti esta Que sale aquí al lado de la tropa ¿Vale? Esto aquí es la tropa Lo que cuesta 850 ¿No? Pues lo que hay aquí al lado Es ulti Que la desbloqueas Cuanto mejoras El personaje al máximo Yo no los tengo Tengo algunos Pero todos no ¿Vale? Por ejemplo Esto que me ha tocado Me parece que no los tengo a tope Vale Vale Nada más Venga Vale que vais a calmar Todos Vamos a ir ahorrando Vamos a conseguir 6.000 De dinero Y vamos a empezar A tirarle Es que tiene eso Pero no sé Si lo tiro o no Voy a tirárselo Ahora mismo Lo que estoy haciendo Vale Los globos con el tridente Son míos Pero porque yo lo tengo personalizado ¿Vale? Si no No se notaría Si no No se notaría Más que nada Porque los globos Se ven un montón de globos Que no son de esta ronda De esta ronda O algo así Yo tampoco Que le estuve Que se nota mucho A ver Si llegamos A 1.000 Y puedo estar Tranquilo Justito Mira Vale 1.000 A ver ¿Cuántos llevan Pitavos? Uff Un montón de pitavos 600 globos Y aquí abajo del todo Es lo que más mola ¿Vale? Que esto Estos Del Segundo 18 Hasta el 24 Son Aeroestáticos Que estos Están súper cheto Suelen ser cañón este De la vida Mortal Mortal Es el rayo de la muerte Que cuesta 55.000 Que va a ser Que no Porque no teníamos El bicho este ¿Cómo se llamaba? El Hostias tú ¿Cómo se llamaba? El bananero este No pasa nada Vamos a poner aquí El bicho este De la muerte Que por ejemplo Le damos ulti ¿Vale? Y Para que lo veáis ¿Vale? Más que nada Porque a mí no me gustan nada Voy a mejorarlo Y lo voy a vender Voy a mejorarlo Solo a la izquierda ¿Vale? La mejora Esta lo que hace es Le da la ulti ¿Vale? Y por ejemplo Dispara más rápido Pero este Por ejemplo No dispara A ¿Cómo se llama? No dispara A camuflados ¿Vale? Y tampoco revienta blindados Los globos Y a la izquierda Del todo Será un poco De dinero Porque estoy un poco pobre ¿Vale? Está el pago este Que este sí que está Un poco machetado La verdad Vamos a ponerse Como que la cosa está ¿De cuánto lleva ya? 1300 1700 177 Aquí 200 Ya veo Estaba cerca A ver ya ¿O qué? No 4500 Uff Esta partida Chavales No es por nada Pero Lo tenemos bastante bien ¿Ves? Este es el primer Zeppelin Pero el de este Que me salen Más baratos ¿No? Así Me salen Más baratos Y me dan más dinero Verde Entonces Como que cunde más Aunque solo En pies uno A ver Este Este Lo que hace Es que invoca Dos bichos De estos Que van petando Los globos Que pasan por ahí Por ejemplo La ulti Del mono este De fuego Que hace Pues le das Y suelta un fénix Que dispara esto ¿No? Y si lo pusiésemos Hacia el otro lado Que me parece Que es el más barato ¿Vale? Que este es el De esta Hostia Dios mío Me estoy muriendo A ver Venga Chacho Ponte en fila Ahora pondremos Más torretas De esas ¿Ves? Y ahora Ese es lo que hace No lo sé muy bien ¿Vale? Porque No lo suelo utilizar Utilizo más el de fuego No sé Para mí Y tal Igual Que sí Tío Pesadilla Por Dios Juntar aquí Uh Se ha pirado Se me la guío O se ha pirado Vale Vale Se la guío Se la guía Otra vez Que divertido Por Dios Venga Hombre Suele pasar ¿Vale? Porque hay Demasiadas Cosas La pantalla Y la pantalla Explotando Ahí Cosas Estoy señalando Ahí Vale Vale Me gusta Hasta que no lleguemos A 7000 No vamos a apuntar A ese Porque si no Como que vamos perdiendo ¿Sabes qué? Los globos avanzan más A ver Venga Si te voy a entrenar Y ahí tenemos el de los cubetes Mierda Vale Lo tenemos Esto lo que hace es disparar el cubete ¿Vale? Pues como no Pues revienta Y ya está Esto es lo único que saben hacer Son muy pocajotes Esos son 16.000 Voy a ponerle que dispare más rápido Dios tío El mío Voy a vender el Tío este ¿Dónde está? ¿Self? Me dan dinero por venderlo ¿Vale? A ver Con esto Vamos a contar Donde Pero podría poner Otro félix Por aquí Vale Pues el rayo Que no se olvide Que eso Salva oídas A ver A ver A ver Esto es 16.000 Y los otros 55.000 Fua chaval A ver que no vamos a llegar Pero bueno A ver ¿Ves? Vale Ya podemos tirarle De los globos Tochos De los laderíacos Que eso todavía No lo vamos a hacer Porque es de muy cerdo A ver si lo podríamos hacer Y lo reventamos O sea Es más Llego a 10.000 Y se lo tiro Encima le tiro Lo ulti de los globos Porque lo lleva raro Venga Venga Ahora que vienen Los globos estos Que tocan La le dices Pues mira Tiro esto Y tiro ulti Entonces tirarle estos A tu Toma Chacho Más te va a aguantar En un maquina No nos mojas Todo el dinero Porque así Podemos subir un poco El dinero verde Ya que hemos perdido Un montón El globo este verde Lo que hace Es Suelta Me parece que Dos o tres rojos De los grandes Y cada rojo Suelta lo mismo Dos o tres De los azules Vamos a buscarnos Aquí Porque esto Ya está empezando A costar Más que nada Porque no tenemos Para ningún bicho Para nada A ver 26 Estamos topores Vale Esta ronda La ganamos Bueno esta ronda Esta partida La vamos a ganar Iba a ser la única del día ¿Sabéis por qué? Porque la gente Es una ratilla Y no quiere de esto Vale Ya está Ya hemos ganado Cuando llegue uno de estos Ya está Le quita los 150 vida Y en gana Destroy Eso Chacho Buena partida No ha estado mal Eso si Eres un paquete Tío Que la pago Bueno que Hemos ganado Tres partidas Porque somos Unos cracks ¿Vale? De la vida Pues no quiere Que le diga Algún De posación Vale A ver Vamos A despedirnos Por aquí Esperaos Que os veáis Si no lo veáis A ver Y el monijaco El tío Es un capullo El cobra ese Es un monasqueroso A ver ¿Dónde está? Mira Esta es la balanera Que os decía antes ¿Vale? Que lo que da Son plátanos Que es dinero ¿Vale? Este es el super monkey Que es lo mejor De un mundo mundial Que yo lo tengo De porque va Hasta el tier 3 Que para mejorarlo El tier 4 Se necesitarían 550 puntos ¿Vale? Que le queda Y aquí es lo que os decía Del dibujo de los globos ¿Vale? Pues yo tengo estos dos Y tengo puesto El 3 Lecturo Voy a activar este Y el 3 ¿Vale? Porque los otros Sí son muy caros Muy caros no Pero no sé Me gusta tanto Este es el ninja Kiwi Está guapo Tío Bueno Hay que ver Es un tipo La verdad Pero es que cuesta 100 ¿Sabes? Lleva nada un poco Bueno Lo que voy diciendo Que hasta aquí El vídeo de hoy ¿Vale? Si queréis más vídeos De este juego Apóyadlo positivamente Con un like ¿Vale? Y por la vuelta al canal Porque ahora mismo ¿Vale? Me he comprado Una capturadora Para subiros vídeos De la plena 4 Que me vais a quedar ¿Vale? Bueno Que hasta luego Y adiós Chachos